Gracias por ver el video. Déjenme decirles que la actualidad que ustedes me dan, la atención que me ponen probablemente en este momento sea la principal sangre que hace que mi cuerpo artístico sobreviste. Ustedes no saben cómo las quiero y cómo les agradezco este esfuerzo. De mi parte lo que van a recibir siempre es agradecimiento y un amor que no puedo decirles cómo es porque no puede pesarse, no puede tocarse, pero se puede sentir. De ustedes vengo, así es que les vengo. Gordo, mira, Italia está en España. Ella nunca te ha podido ver en vivo porque ella no ha tenido la suerte de chocarte contigo en cualquier sitio. Ella es una de tus más grandes amigos. Ella está esperando de mí un CD autografiado tuyo desde el año pasado. Mándame un besote grandote a Italia. Italia, no creas que te has perdido de gran cosa por juntar conmigo. Era un viejo gordo y loco. Pero ¿sabes qué? Aparte del afecto que te tengo, tú eres un fenómeno extraño. Tú sabes lo que es que ahora Italia está en España. Sí, y saludándola desde Estados Unidos. Oh, y un saludo desde Nueva York. Nah, yo creo que la tocamos el mapa, pero la amor loco de todo. Estoy chido. Ahora vamos con Geisy. Geisy Castillo. Oye, mira, la historia de Geisy. Que Geisy Castillo le dio un zapatazo a Yolanita cuando dijo que era más fácil brincarte que a tu la vuelta. Pero está bien. Pero está bien, pero que ella no puede. El aynado no se puede poner en eso porque se calienta con los ojos. Pero mira, Geisy, ella está presentando a Geisy de Ríos. Porque es tu esposa. Nosotros somos, ella y yo somos tu esposa en la página. A mucha honra. Ya yo me he comprometido a vigamia con ella porque imagínate, no puedo. No puedo. Diga Geisy que tú aceptas que le vigamos con ella y conmigo. Geisy, yo tengo un corazón multifamiliar. Evidentemente. Y mis dos esposas son esto que está aquí y tú. El problema es que no quiero que a ninguna de ustedes dos se le ocurra preguntarme a cual quiero más. No. No me metan aquí. Porque ya yo lo sé. No, no, que me le suicido ahí para entonces hacerle falta. Ay, no. Entonces, ahora vamos. Sí, sí, yo estoy bendita. Ahora vamos con Margarita. Margarita es enferma contigo. Margarita, tú eres una flor interesante. Sobre todo que tú eres la flor que los enamorados consultan para saber si los quieren. Y supe de buena fuente que tú siempre guardas un pétalo de emergencia para casos desesperados. Así mismo guardo para ti afecto y cariño. Y tú no eres un caso desesperado, sino de amor. La próxima es Nancy. Nancy, ella es, siempre está pendiente, tampoco te puedo ver, pero también te adora. Mira, ya te voy a decir dos nombres porque si empezamos una por una no vamos a terminar nunca. Mira, saludo a Glennie Cantana. Glennie. Guadalupe. Guadalupe. Carmen Rivas. Carmen. Hay dos, Carmen. Carmen Rivas y quién abajo. Carmen Rivas y Carmen Mercedes. Carmen Rivas y Mercedes es muy buena marca. Sí, sí. Entonces también está Starling, está que son miembros activos. Está, estira a Andrew, que se perdió el show hoy por no venir, que yo dije que viniera. A Andrew, a todos ustedes mis queridos hermanos. Que no vinieron. Créanlo, esto tiene valor, pero no tiene diferencia. Los amo y espero que pronto estemos juntos. Yo la voy a secuestrar pronto cuando vamos a ir a Sudamérica. Y probablemente ya no es verdad. Porque nos vamos a tirar los dos ahí en la bahía de Barranquilla, en Colombia. No, no. En Margarita. En Cartagena. En Cartagena. En Cartagena. Así es que espero que estemos juntos pronto. Y no se pongan tampoco a pensar que van a venir a Catala y Margarita. El mismo lo que viejo decía. No, pero oye, esto es de la gente. Dile, el viaje es del 23. Bueno, del 23 al 30 es el viaje por Sudamérica y el Caribe. Es un viaje exclusivo con el gorro del alma. Ocho días, siete noches. Porque todas las informaciones la encuentran en la página. Y yo te sabía, el gordo aquí amándolas, queriéndolas. Yo le llevo el amor que él les manda. ¿El gordo qué? No sé. Ahí no. El gordo está tan linda. Eso te mandó Jensen. Eso te mandó Carolina. Carolina, Servio, Gregory, Eric, 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 el más largo de la opción. Lincoln, dos presidentes. Ya tú sabes. Les quiero mucho. Y besos a todos y sigan ahí, tenientes de su gordo. Es de mi gata. Por lo que me gusta de los ojos. Papá. Espérate. No, 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 no. Te quiero.